Héctor Rodríguez, jardinero de los Leones del Escogido. Héctor, descríbenos cómo ha sido la experiencia en tu primera temporada aquí en la Liga. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, la verdad. Ha sido una experiencia muy especial, la verdad, y muy compleja. O sea, que ha adquirido los mejores conocimientos de los veteranos. ¿Qué ha sido lo que más te ha impresionado en tu primer año acá en la Liga? Bueno, que el Escogido me ha dado el chance a que juegue el juego. El primer año pensé que no podía tener la oportunidad de jugar, pero gracias a Dios estoy con el equipo jugando arriba. ¿Qué tanto ha significado para ti estar al lado de tantos veteranos, como mencionabas al principio? Bueno, es algo de verdad que significa una experiencia muy especial, la verdad. Y me siento feliz y alegre por estar jugado de tantos veteranos que me han ayudado mucho. ¿Qué se siente estar al lado de jugadores como José Ramírez, Junior Leigh, Frank Mel, entre otros jugadores que son íconos? Bueno, es algo, la verdad, sumamente especial, porque nunca me imaginé que en mi carrera podía juntarme con tantos veteranos. Y la verdad, son buenas personas que me han ayudado mucho y me han dado un buen consejo que los pude llevar hacia mi carrera. ¿Cómo ha sido ese ambiente con ellos? Tú, con tu chispa y ellos con su energía. Ha sido bien y ha confabulado bien, la verdad, y se han juntado cuando dos personas tan positivas, la cosa sale bien todo el tiempo. ¿Qué tanto tú entiendes que te ha ayudado a madurar como jugador este primer año? No, me ha ayudado mucho, mucho, la verdad, me ha ayudado bastante, porque he cogido lo positivo para mi temporada próxima, la verdad. ¿Qué hace que te veas tan cómodo en el plato? Vemos que a cada pitcher que enfrentas, le castigas. La confianza, la confianza que los muchachos me dan cuando voy a salir a la caja de bateo, cuando voy a entrar. La confianza, que si falla un turno, ellos me dicen tranquilo, que otro lo cogen el otro y todo el tiempo están encima de mí, ayudándome. ¿Qué ha sido lo más divertido? Bueno, lo más divertido es cuando yo, por ejemplo, ayudo al equipo, ayudo al equipo a ganar y hago la cosa bien, la verdad, es lo más divertido. ¿Cómo se vive ese respaldo que te han dado los fanáticos? Es algo de verdad que es sumamente importante. Nunca me imaginé que podía tener una fanaticada como la que tengo y la que me viene apoyando, la verdad, y me siento agradecido con mis fanáticos. ¿Qué más se puede esperar y qué más esperas tú que puedes aportar acá con el escogido? Bueno, lo más que yo puedo aportar es darlo todo en el terreno y llevarlo a que ganemos con la 17, con la 17 que hagamos si Dios quiere.